Sebastián al llegar a la oficina le pide a Margarita que vaya a su oficina esta está muy asustada por lo que pasó con Gaviota Sebastián le cuenta a Margarita que se va a independizar de Café Expor y que va a tener sus propias oficinas y eso además requiere muchísimo trabajo y que le gustaría contar con personas especiales como ella Margarita le da las gracias, Sebastián le dice que lo que le está pidiendo es que deje Café Expor y se vaya con él, que es algo que tiene que pensar muy bien Margarita le dice que no tiene que pensar nada, que ella se va con él Sebastián le dice que en cuanto a su ofrecimiento él la llevaría como asistente de gerencia además le pide que tenga todo organizado cuando él regrese de un viaje que tiene que hacer porque no está pasando por un muy buen momento Sebastián le dice a Margarita que le va a dejar un dinero para que ella se encargue de todo Margarita le agradece y se va retirando de la oficina pero Sebastián le dice no he terminado Margarita esta se devuelve muy nerviosa Sebastián le dice que anoche él tuvo una reunión muy importante en un restaurante y le pregunta a Margarita que cuántas personas sabían que él iba a estar en ese restaurante porque ella misma fue la que hizo la reservación y le pregunta que si por casualidad sabía su hermana Marcela Margarita le dice que no, que la única que sabía era ella y Sebastián le dice que le pregunta porque le pasó una cosa muy curiosa que le estaba comiendo con los banqueros y se apareció gaviota Sebastián le dice que si no le parece mucha coincidencia que de todos los restaurantes que hay ella tenía que aparecerse justo en ese Margarita le dice que sí, que una linda coincidencia pero Sebastián le dice que no precisamente porque Margarita estaba tan explosiva que sabía muchas cosas de él y él quedó súper sorprendido Margarita le dice que lo siente mucho y Sebastián le dice que sólo quería que lo supiera entonces esa se retira y le dice aquí con permiso